hola qué tal bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a hablar sobre la planta del dólar es una planta muy muy bonita y decorativa porque siempre estaba muy bonita verde y aparte como dicen que atrae la fortuna es ideal para tenerla en el patio para algún lugar de nuestra casa los cuidados que necesita esta planta son muy fáciles como pueden ver aquí la tierra está húmeda es mantener siempre húmeda su tierra para qué es para que esté siempre verde y siempre esté dando nuevos brotes aparte echarle a su abono tampoco no tenemos que pasarnos de exceso de agua porque se puede podrir la planta como la mayoría de las plantas tienen que tener la medida puede uno tenerla en el exterior o en el interior pero que siempre y cuando le dé un poquito de luz natural del sol para reproducir esta planta sólo basta con con tomar alguna algún pedazo de la planta por ejemplo podríamos trozar esta parte de aquí la colocamos en un vasito con agua unos diez días o poquito más hasta que de raíz o puede uno plantarla directamente al suelo y también también puede enraizar es muy fácil de reproducirse así que ya sabes para que tengas esta planta en tu jardín es súper fácil poder tener varias de éstas en muchas macetas porque pueden propagarlas fácilmente y hasta lo pueden no plantar en el suelo directamente como un tapizante también es